... Digamos que mi fallencia no fue fácil. Un profesor a mí me decía, usted no sirve para nada su uso, usted no sirve para nada su uso, usted no sirve para nada. Y casi, casi termino en la política. El tema de hoy me encanta, la salud mental y el bullying, creo que es súper pertinente para mis hijos. Y espero un tratamiento humorístico para que no se puedan enterar desde ya y se vayan ocupando de su salud mental. Yo era, digamos, un foco de bullying. El profesor decía, encuentren la X, y todo el mundo, no, profe, mamá, si le encuentras uso al papá. Para mí fue hermosa, fue tocar un tema que es muy importante, es del humor, pero tratando de que siempre estemos buscando apoyar a nuestros seres queridos y a todo el que lo necesita. Amiga, querete, valorate como sos, que si tu novio no te quiere como eres, no cambias de cuerpo, cambia de novio. Pero aquí estoy, he pasado huesno con mi vida y eso es lo que les quiero contar en esta osbra, que hay que quererse, a pesar de lo que le pasa a huesno, uno tiene que amarse. Yo me asmo, y tú, ¿tú te asmas? ¡Ay, me encanta ese abrazo así de coaching!